Hola chicos, hola chicas, que tal, como... Hoy va, como estáis, aquí estamos Otro día más en el canal Con Exo y con Lugor, que Gona sigue Mazo de ocupado, Gona, cuando vuelvas Es mazo, cosa es mazo de chungas Cuando vuelvas, igual ya no te recibimos bien Me cago en la leche Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar Réplica, tres, 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 tres Preparados, porque soy una paliza con un... Tengo visión y historia fotográfica, chaval Eh, relaja, eh, foto de reviento, eh Que te meto ahí, te hago... Ahí sí que te he metido, pero te he metido para dentro Desde aquí puedo golpearos, así Como te meta yo... Yo creo que yo... No hay vela en este entierro para mí ¿Cómo que no? That face, man Es la mitad de la mía, si hace falta Oh, qué bonito Rojo, azul, amarillo, verde 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 ¿Te imaginas que nos equivocamos? Seguro, seguro que nos equivocamos Vale, vamos a ver, hemos dicho rojo Rojo A ver, esperate ¿Cómo era esto? Rojo, azul, amarillo, verde No jodas Claro Vaya mecanica ¿No lo sabías? No, que va Es así de siempre Oye, la lana roja, tío ¿La lana roja dónde está? Rojo, azul, amarillo, verde ¿Ya lo tienes? Madre mía Pero ya se ha acabado Eh... Rojo, azul, amarillo, verde Rojo, azul, amarillo, verde Yo tengo mi pom pom Yesss Por el tiempo, tío Por el tiempo, tío Pero si salió la vez que el Lu No, salí yo después que el Lu Y aún más tarde saliste tú Porque tú tienes los mismos puntos que el Lu entonces Yo salí un segundo después Ya, pues entonces me estás dando la razón Señoría Uno por tres Y el tipo no sería No, ya está No, señora Ya está, señoría Ha salido más tarde, lo siento No, señoría Ya está Argumento, invadida ¡Ostras! ¿Qué es esto? WTF is this shit? No es nada de shit, eh Esto es chunga Esto es una shit ¿Qué coño es esto? Ah, esto es lo de darle al botón Y que se caiga alguien Al agua Awesome Claro, joder No os acordáis de esos juegos de mierda Sí, está todo guay Muy interesante, tío Qué tonto eres, de verdad No, pero es de nacimiento Ya, ya, por eso No sé de qué me habláis Que es de nacimiento No sé de qué me habláis No sé de qué me habláis Lo que les estoy diciendo Eso es queso Esto es como... Vale, a ver No, no me acuerdo como era el otro One, two, three, four Qué guapo esto Eh, de lo de... Joder Bah, yo me equivoco Everything La chupest ¿Qué dice? All the fucking hell ¿Qué estás hablando, eh? The fucking... The fucking... Que está el tío ahí todo buscado, tío con su vida It's a piece of shit Un dos, esto... Sí, va bien Puto Pero what the fuck Creo que voy bien, pero ahora ya aquí ya no me acuerdo Creo que Steve iba aquí O aquí iba aquí ¿Dónde iba? ¿Aquí o aquí? Yo creo que iba aquí Pues igual y adelante No sé, yo qué sé, yo pongo esto aquí, pongo esto aquí, pongo esto aquí, pongo una palanca, otra aquí Y... Steve, ¿Dónde iba? No me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Yo no tenía palancas, tío, porque no tenía palancas Piece of shit ¿Cómo que no tenía palanca? Las tenías en el inventario Pues yo no las veía Oh, ¿cuántos puntos tengo? No lo puedo ver Bueno, he fallado un bloque solo, eh Oh, un segundo No he puesto el agua, ¿Habéis puesto el agua vosotros? Claro Yo no Pero mi agua, lo mío es una tetera Pero este cristal de aquí me ha encantado, Lu Gracias, tío, un abrazo Está guapísimo, eh, en realidad Tiene mazo de sentido, eh Hombre, claro que lo tiene Pero mira, si es un megathor que tiene aquí las palancas ¿Verdad? Es como un t-rex con los brazos cortitos Es el megathor, activado Ya sabes, for the different fox Coño Qué guapo esto, mira Son cables de alta tensión Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Capitán planeta, es nuestro héroe Tío, me rayas Me rayas mazo Rojo, azul, amarillo, verde No lo olvidéis Vale, vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Rojo, azul, amarillo, verde Y esto era aquí, ¿no? No, no, era un poco más allá, Sara Creo que te había equivocado One, two, three, four, five Oye, me rayas One, two, three, four, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Me cago en todo Yo lo he puesto mal Pero, 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 pero Shut up Shut up your fucking asshole, piece of motherfucker shit Oye Respetalo, que es tu amigo, eh Vale, vale, vale Zumba de la olla Ya, ya Ya, ya Vale, esto, esto es así No, creo que me he equivocado Bien Si Pero bueno Me llevo el buen tiempo Ah, no, lo he puesto bien Lo he puesto casi todo perfecto Venga, tío Go to bastard, man Casi perfect Uno, dos Casi perfecto Lo he puesto perfecto, yo creo A ver No 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 Toma Perfecto Pero que perfecto Pero mira, 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 mira esto Mira aquello Mira donde has puesto tú Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto, mira esto ¿Las he puesto bien? No, las has puesto mal Pones esto aquí Y mira donde está allí Mira esto Que mire esto Esto es fuck Que está bien Lo que pasa es que sale girao, pero está bien No, fuck Si está igual que los vuestros No No, 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 no El mío está perfecto El mío más Ahí va Mira, tío Alguien más tiene una fecha Eh, a tu culpa derecha Ah, ah Que os peneis ahí con vuestro spinner Esto es muy complicado esto, tío Comprate un spinner y cállate, crack Esto es muy complicado Esto es muy complicado A ver No es complicado, Sara Calla, calla, calla Esto es muy difícil Rojo, azul, amarillo, verde ¿Qué? 13 Relájate, 13 Ya, ya me he confundido ¿Ves? La culpa es de 13 13, tío 13, tío Es que te pasas, tío Guay te voy a ladrar ahora Joder, tío 13, tío 1, 2, 3, 4 4 eran, ¿no? No me acuerdo así 1, 2, 3, 4 Así empezaba Upadance Una serie antigua de... Eh, bueno, chaval Como que antigua, chaval Lo siguiente, antigua Pero que dices Pero si es clasica No es antigua, es clasica Tu cara si que es clasica Lo gracioso es que la tía esa La... La... La inteligencia si que es clasica A ver, esto... Yo, 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 yo Esto ya no se como... Yo ya no... Yo ya... Mira que bonito Ole Lo voy a hacer lo mas bonito que pueda Voy a poner así, amarillo Pa bonito el mio A ver, voy a coger este... Pa bonito... Te meto Super Oye, esto... Yo lo estoy haciendo un poco al tuntún, eh No, jodas, yo también Y el verde... Mira, como el verde no se donde iba Mira, yo le voy a dar el botón Mira, es algo que te digo Como quedan dos segundos, tío Yo le voy a dar el botón Ojo, pues lo que he puesto Lo he puesto bien Ojo, pues lo que he puesto Que casualidad Pues no lo creo, eh Me va a quitar puntos, tío Pero tú has hecho... Has hecho una mierda Ah, pero lo que está puesto Está bien puesto, mira Has hecho una mierda Mira la puntuación Oye, si me meto un creativo Si me meto un creativo Y te quito los bloques Te quita puntos Si me meto un creativo Y te reviento la cabeza LOL Te dan puntos ¿Qué haces? Ahora se jode el mapa Y me río ¿Te imaginas tú, güey? Ay, se jode Se jode y se jode Y se jode Es que te voy a dar la cabeza Me río Muy bien, Luis Aysi Yo estoy contigo Sí, ya 810 points Oye, ¿y si se los quitamos después? A mí me quitaran puntos, eh Antes de puntuar Pero a ti te los van a dar en la cabeza No voy a decirlo No voy a saber hacerlo No voy a saber hacerlo Esto es fácil, esto es fácil Esto está todo fácil Pero no voy a saber hacerlo Esto está todo fácil Pero hostia ¿Por qué hablas así, joder? Ya que sé Tienes que hacer es que dejarla Claro, para ti es fácil decirlo No, el otro lo decía normal A ver, esto es 1, 2, 3, rojo, azul, amarillo, verde Pues ¿No era así? No, para ti es fácil decirlo Claro Claro Claro, claro Y se pone ahí a respirar Como que le cuesta Ostras, tío Yo no me acuerdo como era esto ni de coña Yo tampoco, eh Tío, ya están, tío Las bandandillas en un lado Tío, me he liado, tío La tomamos algo Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Esto como era, tío Es que no tengo ni recuerdo, eh Yo creo que era rojo, azul, amarillo, verde Pero llamadme loco Yo creo que aquí hay un cristal Madre mía, como está cayendo agua, tío ¿Está cayendo agua o me he water? Sí, tío Aquí estoy viendo cosas malas, tío Big water, my friend Vale, da igual Yo lo pongo así porque es muy bonito Claro, tío Yo esto, no sé, eh Yo ya he tocado el botón, eh Mira, yo me he tocado el botón, tío Que lo sepáis Que lo sepáis Bueno, mira, el suelo lo he puesto bien Oh, aquí va uno, mierda Bueno, el me... Mosalf Le ha liado parda, eh ¿Qué ha pasado? Nada, joder No, lo pusieron Tío, pero que no me quites cosas Salas, tío Tío, eres mala persona ¿Verdad? Pero te he ganado, o sea Qué paliza, tía Qué paliza más grande Acepto ahora las trampas que queráis Pero es que este juego os ganáis Pero si lo he puesto mal, da igual Who cares Pero lo que he puesto, lo he puesto más o menos bien No, no Se me olvidó hace un bloque No, te juego Y aquí otro Pero lo pasa... Está mal, está mal Disleak, disleak Oye, papu Oye, papu Te voy a funkensear la cabeza, eh Fuck insane Fuck insane Mira, habéis querido hacer trampas contra mí Para ganarme y no podéis Ajá ¿Por qué? Porque se gana hoy igual Mira, mira, mira Mira qué bonito Un easter egg, tío Un secreto, tío Tres de secreto Hostia, pero mira Y hay más aquí para hacer más creaciones Pero ha pasado a dicho paso ¿Dónde está la roja, azul, amarillo, verde? Roja, azul, amarillo, verde, no sé ¿Se puede hacer más creaciones? ¡Pero mira, Sara! ¡Vuela! ¡Ay! A ver ¡Wow! Mira qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Ojo Roja, azul, amarillo Aquí hay un montón de huecos para hacer más cosas ¿Lo hacemos? Claro Lo sabemos ¿Qué ponen en los bloques de comandos? ¡Hasta luego, Lucas! Ahí dice ¡Coño, y no mueres! No, soy inmortal ¡Ah!